Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Vámonos todas las noches, que esta aventura comience. Sonando tu cuerpo, temperatura caliente, la rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol. La música suena, perdemos el montón, ya en la medianoche entra buena calentura, no fuga, pon el coche hoy se suma. Báilame, cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable, ay. Báilame, cerquita, báilame, tremenda gozadera que no acabe, ay. Yo sé que tú me estás mirando, me vejo y te vas motivando. Tu cuerpo lo tiene sumando y lo tengo subiendo, bajando. Sensivo no es el movimiento, así muévete suave y lento Un poquito más y presiento, que vamos a seguir vaciando A ti te gustan las múltiples de noche, te llevo a pasear en el coche Levanta las manos, toca la capota, sube la mezcla que te alborota Ya en la medianoche entramos en la calentura, no fugamos en el coche y se suma Báilame, cerquita, baila tema, que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, baila tema, tremenda gozadera que no acabe Oh 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 Vámonos toda la noche, que esta aventura comience Suntando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, perdemos el calor Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Báilame, cerquita, báilame Báilame, cerquita, báilame